¡Hola chicos! Y bueno, vamos con las noticias del Barcelona porque hay cosas muy interesantes, fichajes, muchos rubores, así que venga, ¡vamos a ello! Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Barcelona y comenzamos con un pack de dos fichajes que dicen que podrían estar cerrados por el Barça, Wijnaldum y Memphis Depay. Bien, es lo que aseguran desde Holanda, que están cerrados, que el acuerdo es total Barcelona con estos dos futbolistas, incluso con los clubes, pero que el Barça está esperando para aligerar plantilla, a seguir descartando que muchos más futbolistas salgan y luego incorporarlos. Como digo, serían Wijnaldum y Memphis Depay, y dicen, atención, costarían los dos alrededor de 40 millones de euros. Entre los dos futbolistas, unos 40 millones de euros. Es cierto que son dos futbolistas que yo creo que hay opciones mejores en el mercado, eso es verdad, pero tampoco creo que hay que decir que son unos paquetes. En el caso de Wijnaldum, mucha gente lo está criticando, que vaya mal o no sé qué, me sorprende. Es cierto que la única pega que yo le puedo poner es que tiene 29 años, va a hacer 30 en diciembre, pero físicamente es un toro y desde luego dos años, tres, los va a dar muy buenos en el Barcelona. Ha sido importante para ganar la Champions con el Liverpool, ha sido vital, incluso marcó goles al Barcelona, sabemos bien qué futbolista es. Lo ha hecho bien con Holanda, clave también en conquistar la Premier, es decir, Wijnaldum es importantísimo para Klopp, estamos hablando que es un futbolista muy importante. Y puede venir por lo menos de 20 millones, me parece sensacional. Luego tendríamos a Memphis Depay, 26 años, que es muy bueno, es muy polivalente, te vale como extremo, te vale como delantero. Es cierto que no es un gran goleador, pero es un gran futbolista. Calidad y talento le sobra. Es cierto que es muy irregular, te hace un partido bueno y luego dos o tres malos y es lo que a mí no me gusta. Pero si aquí es capaz de ser profesional, de ser regular en su juego, el Barça haría un fichajazo. Termina contrato, por lo cual hablamos de dos buenos futbolistas, dos buenos refuerzos, por menos de 40 millones de euros, que según está el mercado, creo que está bien. Lo digo de verdad, no me parece ninguna locura, no me parece que esto sea un error garrafal, error sería pagar 40 millones por Wijnaldum, eso sí. Pero menos de 20 millones, me parece que está bien. Se va Rakitic, se va Arturo Vidal, no queda un perfil de futbolista. Llegador, que ponga garra, que ponga músculo, buen refuerzo. Y Memphis Depay, bueno, de todo lo que hay en el mercado. Lautaro, parece que es imposible. Gabriel Jesús, más de lo mismo. Timo Werner, ficho por el Chelsea. El único que termina contrato y que se puede fichar es Memphis Depay. Es decir, creo que está bien. Yo no me parece que esto sea un error, siempre y cuando esto sea cierto. Siempre y cuando los dos vengan por aproximadamente 40 millones. Es un pack interesante. Así que, como dicho, sería la primera información. Pack Wijnaldum con Memphis Depay. Siguiente noticia. Filipe Coutinho se incorpora a la pretemporada del Barcelona. Y hoy ha entrenado. Ha entrenado cuatro días antes de lo previsto. Cuatro días antes se ha incorporado Coutinho a la disciplina del Barça. Atendida, como digo, hasta el próximo día 8, martes. Pues hoy se ha presentado y viene con muchas ganas. Porque, hombre, cuando tú acabas de ganar la Champions, tienes más días de vacaciones y te incorporas cuatro días antes, hay que aplaudirlo. Y aquí se ven las ganas que tiene Filipe Coutinho. Quiere triunfar en el Barcelona, sabe que Koeman cuenta con él, que podría quedarse y cree que puede tener un rol importante en el Barça. Puede ser su segunda oportunidad para triunfar en el Barcelona. Yo le tengo puestas esperanzas. Sinceramente es un gran futbolista. Lo ha demostrado siempre. Y jugando en su posición, creo que Filipe Coutinho nos puede dar muchísimo. Pero mucho. Por lo cual, confío plenamente en él. Y me gusta ya. La actitud me gusta. Cuatro días antes, al trabajo, a entrenar, a ponerse en forma, a ser importante, bien por Filipe Coutinho, como digo, creo que es una noticia muy buena. Y la actitud sensacional. Siguiente, Dembélé. Dicen que está muy enchufado con Ronald Koeman. El francés está muy motivado por la llegada de un técnico que cree en los extremos y que valora la intensidad de los entramientos. Ronald Koeman va a contar muchísimo con Dembélé, porque le gusta mucho eso, jugar por las bandas, extremos. Dicen que Dembélé está más motivado que nunca y que, según informa el Sport y el Mundo Deportivo, los dos, que Dembélé habría comunicado a su entorno que nunca ha entrenado tan fuerte como con Ronald Koeman. Que físicamente entrenan mucho mejor y que se sienten mucho mejor y los músculos más reforzados. Por lo cual, ojalá este sea el año de Dembélé, ojalá este sea el año del francés. 23 años, lo tiene todo para triunfar, tiene velocidad, tiene talento, lo tiene todo. Ojalá sea el año que veamos a un Dembélé sin lesiones y que podamos decir, este sí es Dembélé. Ojalá y ojalá Ronald Koeman le dé la confianza que parece que él piensa que le va a dar. Pero dicen que está muy enchufado, que está entrenando a un ritmo muy fuerte y que de momento no se resiente de ninguna lesión, por lo cual, bueno, me parece que es muy importante. Siguiente, Junior Firpo se queda por tesoro de Ronald Koeman. Dicen que está convenciendo en los entrenamientos al técnico holandés y que no quiere quedarse con un solo lateral zurdo en la plantilla. Junior Firpo no saldrá a menos de que llegue una gran oferta. Bueno, se rumoreaba que Junior Firpo podía entrar en la operación Lautaro, etc. Finalmente, Lautaro parece que se complica mucho, por lo cual Junior Firpo se puede quedar. Sobre todo porque Ronald Koeman, al ver que no hay mucho dinero para fichajes, que Angelinho, este que sonaba, Lautaro, tal, que no puede llegar ninguno, de momento, pues, no queda otra que quedarse al Junior Firpo, que dicen que está entrenando muy bien, que está convenciendo a Ronald Koeman que su actitud es muy positiva y que, bueno, lógicamente no vas a quedarte solo con Jordi Alba. Va a contar con Junior Firpo. Sigo pensando un poco más de lo mismo. A mí Junior Firpo, lo que le hemos visto en el Betis, en España y todo, es un gran futbolista, es un gran lateral, ha demostrado potencial enorme, el Barça lo fichó por algo, el Madrid también se interesó en él en su día y simplemente este año es cierto que no ha estado a su nivel, es cierto que no hemos visto un gran Junior Firpo, pero es que ha jugado muy poco, lo que ha jugado se lo ha visto prohibido, con miedo, se ha visto la presión que tenía, muchas críticas injustificadas, es decir, ha empezado con mal pie, pero pido paciencia, confianza y yo creo que está bien darle un año más. Un año más, siendo más importante y que juegue un poco más, porque si no, como digo, va a ser complicado sentar a Jordi Alba. Pero bueno, es lo que dicen, que está consiguiendo convencer a Koeman. Siguiente, la enigmática respuesta de Rakitic al ser preguntado por Arturo Vidal. Pasó por marca y por la COPE y lo que dice es un poco extraño. Le preguntaron si jugaba a Arturo Vidal por ser amigo de Messi y dice, eso no lo sé, siempre quise estar disponible para el entrenador y hubo decisiones que no quise entender, pero lo tuve que hacer por el grupo. O sea, no ha respondido si sí o si no. Te preguntan que si Arturo Vidal juega por ser amigo de Messi y tú dices, no, no, aquí no. No lo ha negado. Ha dicho que hubo decisiones que no entendió o que no quiso entender y que eso no lo sabe. Si juega por ser amigo o no. Eso me parece un poco feo porque, a ver, está claro que Rakitic sabe bien lo que pasa, pero yo creo que Arturo Vidal sinceramente, según entrena, según juega, según ha demostrado en el terreno del juego, jugaba porque rendía, porque marcaba goles, porque corría más que Rakitic. El rendimiento de Arturo Vidal en los últimos años comparado con el de Rakitic no hay color. Ha rendido mucho mejor a Arturo Vidal. Por lo cual, dejar entrever que Arturo Vidal jugaba por ser amigo de Messi a mí sinceramente me parece feo. A mí me parece feo porque es que no es esto que digamos Arturo Vidal jugaba peor que Rakitic. No es verdad. Arturo Vidal rendía mucho mejor que Rakitic. Quizás Rakitic lo que no quiere entender o aceptar es que Arturo Vidal le pasó por encima. Y luego dice, no puedo decir que fuera amigo de Messi o que fuéramos mejores amigos, pero Leo siempre me ha tratado muy bien. Dice que no, habló conmigo de su salida. Me ha enterado a través de los medios de comunicación. Por lo cual, bueno, parece que la relación de Rakitic con Messi es buena. Dice que siempre lo trató bien, pero que no es de amistad. Esto que nos vendían un poco la moto de que eran muy amigos, que tal, parece ser que no. O sea que se llevaban bien, había una buena relación, pero que bueno, la verdad que Rakitic se ha ido, ha agradecido al club, pero bueno, parece que ha soltado un par de perlitas. También habló Griezmann, que le gustaría que se quedase Leo Messi, parece que se va a quedar. Y es lo que decía, Griezmann no, en Francia, pues diciendo eso, que le gustaría que se quedase Messi en él. Barcelona, también según la Gaceta de los Sports, desde Italia aseguraban que Messi se queda en el Barcelona, pero que Suárez también se quedaría, que frenaría la salida de Suárez a la Juventus. Pero otros medios dicen que esto es mentira, que lo Messi no frena nada, que la decisión está tomada, que Luis Suárez va a abandonar el Barcelona y se va a ir a la Juventus de Turín, que lo tiene todo cerrado, que se ha comprometido y que se va a ir. Por lo cual, dicen que la información de que Messi habría dicho que Suárez se quedase o que Leo Messi habría frenado la salida de Suárez, que es mentira. Esto el tiempo dirá. Vamos a ver si es cierto o no. Muy pronto lo sabremos. Si Suárez se queda, esta noticia puede coger mucha fuerza y la gente se lo puede creer y si se va Suárez, los que dicen esto van a quedar retratados. Vamos a ver qué pasa, pero por supuesto quiero saber vuestra opinión, qué pensáis sobre todo de lo que está pasando sobre Coutinho, el pack Wijnaldum, Memphis Depay, Dembélé motivado, Junior Firpo, ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, apoyadme con un enorme like, suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!